La primera vez en Costa Rica, defendiendo mi campeonato, y pues increíblemente después de tantos años de trayectoria, es la primera vez que vengo a luchar con ustedes. ¿Y qué tal ha sido? ¿Qué tal hasta ahora? ¿El recibimiento? ¿Qué tal ha sido la experiencia de lo poco que llega aquí en Costa Rica? Me siento como en casa, han sido sumamente hospitalarios, tanto la empresa como los medios, el público. Me siento muy contento, realmente estoy muy contento, me siento feliz, y espero que no sea la primera ni la última vez que el Hijo del Santo esté en Costa Rica. Me quedo con dos cosas que contaba ahora en la conferencia, contó que anduvo aquí por el mall ayer de incógnito, ahora sin máscara, y realmente con una experiencia también que me imagino le pasa en muchos lados, el poder llegar sin que lo reconozcan. Es muy divertido poder visitar lugares en donde nadie se imagina quién soy. Puedo hablar con la muchacha de la tienda de acá, con el policía, y no se imaginan que están platicando con el Hijo del Santo. Y eso pues me pasa no nada más aquí en México y en todos los lugares donde voy, pues es una doble vida, la vida de enmascarada y la vida de civil, pero lo disfruto mucho. Y ahora lo que me ayuda mucho es el cubrebocas. Aunque a mucha gente no nos gusta, pero a mí me sirve porque me oculto más. Me parece que es complicado mantener esa identidad realmente, pero por tanto tiempo, por ahí alguien preguntaba, alguna otra preguntaba por el nombre y todo, ¿realmente se ha mantenido esa identidad y ha logrado mantenerla? Sí, he tratado de mantenerlo en secreto, lo que no es ningún secreto pues es que me ha pedido Guzmán, porque mi padre sabemos que es Rodolfo Guzmán, pero de ahí en fuera no hay nada que pueda descubrir al Hijo del Santo. Y también creo que en la conferencia usted ha contado, ¿verdad?, de esos consejos que le dio su papá realmente que también siguen empezando hasta ahora. Sí, pues son consejos que son consejos de vida y que yo trato de transmitirlo no nada más a mis hijos, sino también a mis compañeros y a los jóvenes, a los niños que tienen el sueño de cumplir. Que no sea la mejor dentro del cine, dentro del espectáculo, dentro del ambiente artístico, es simplemente tener disciplina, tener respeto por lo que haces y amar lo que haces. Sí, en Costa Rica como tal, ¿qué le ha parecido la lucha libre a los chicos? Me parece que hay potencial, ¿verdad?, aquí para que tengamos una muy buena lucha libre que está creciendo. Pues mira, lo más importante es que están dos presidentes o dos cabezas importantes que están impulsando la lucha libre y eso yo creo que todos estos jóvenes luchadores lo tienen que aprovechar, porque lo están haciendo muy bien. Sí, que hablamos en México, es realmente, ¿verdad?, es importantísimo la lucha libre, yo creo que se compara casi con el fútbol, ¿verdad? Pues yo pienso que después del fútbol, el soccer, la lucha libre es el segundo deporte más importante y lo que sí creo que es el más popular. Quizás más que el fútbol, la lucha libre es algo que no sé si te ha pasado o has escuchado que a veces no a todas las mujeres les gusta ir a un estadio de fútbol o a los niños o a las niñas y a la lucha van abuelitas, abuelitos, tíos, sobrinos, o sea, hombres, mujeres de todas las edades y todos se divierten mucho, eso es lo que lo hace más popular. Y representativo, nos tocó la experiencia, por ejemplo, de ir al Mundial de Fútbol en Rusia, cuando va a la Selección de México ahí en Moscú, la camiseta, la playera que le damos a usted, ¿verdad?, la camiseta y la máscara. La máscara era característica en todo Moscú, estaban todos los mexicanos con máscara. Así es, la lucha también está dentro del fútbol porque van muchos enmascarados y obviamente cuando los ves dices, esos son mexicanos. Para cerrar de mañana, ¿qué podemos esperar de esta pelea suya con el hijo de Fishman? Pues yo espero que sea una lucha muy técnica, una lucha que complazca al público y en lo personal creo que será una lucha difícil por la juventud de Fishman, por el empuje de Fishman, pero yo tengo la experiencia, él tiene la juventud y lo importante es que demos una muy buena lucha. En cuanto al físico son un poco diferentes, ¿verdad?, no sé, ¿eso cómo lo plantea en este caso? Bueno, yo soy peso welter, seguramente él es semicompleto. O sea, mínimo, él me lleva, mínimo, mínimo, me lleva 15 kilos de ventaja, pero también es una desventaja para él porque yo soy más ágil, porque tengo menor peso. Entonces, todo eso tiene que ver. Bueno, muchísimas gracias, bienvenido a Costa Rica y esperemos una gran pelea y que vaya toda la gente mañana a otro lado. Te damos, gracias. Gracias. Al hijo del santo, entonces, aquí damos cambio para que venga el hijo de Fishman de una vez por aquí el 15 kilos, más o menos, me decía él, y decía que eso es un factor a tomar en cuenta, ¿verdad?, que él me decía que es un poco más ágil, pero no sé realmente, para los que nos están escuchando por la radio, es más alto, más grueso incluso, ¿verdad?, parte de lo que vamos a tener en ese combate de mañana. Bienvenida, Colón. Claro que sí, pues mira, la verdad, la leyenda de Plata es, yo creo que la leyenda más representante de la lucha libre mexicana, de la lucha libre a nivel tanto nacional como internacional, principalmente la mexicana, más sin embargo, yo vengo también de un gran legado, uno de los máximos rudos que estuvo en México. Mi papá no tuvo la dicha de estar aquí en Costa Rica, él estuvo en Japón, Estados Unidos, República del Salvador, Panamá, Guatemala, más sin embargo, en mi caso, ya es la cuarta vez que vengo aquí a Costa Rica, ya he estado alternando con grandes luchadores costarricenses, y la verdad, yo estoy muy contento de regresar aquí a un lugar que yo he adoptado como mi casa, y qué mejor llegar acá con uno de mis más acérimos rivales, en los cuales hemos tenido una gran rivalidad, el hijo del santo, yo veía muy de chico él, una rivalidad que tenía con mi papá, ahora ya yo luchando contra de él, teniendo una rivalidad de igual manera, y pues ya llegamos hasta este extremo de él exponer su campeonato, el que tiene de IWC Legals, una empresa que se originaba en Denver, Colorado, y qué mejor exponerlo aquí en Costa Rica, ¿no? En contra de una gran leyenda como él es el hijo del santo, y pues vamos a ver de qué cuero salen más correas. Yo tengo más peso, tengo más altura, más sin embargo él tiene más agilidad, él es un luchador que a pesar de ser una gran leyenda, es una persona que no se raja, es una persona que va con todo, y pues la verdad, como bien él lo dijo, debajo del ring, mi rival yo lo respeto, respeto el legado del santo, más sin embargo arriba del ring se pierde todo ese respeto, es una competencia, es un duelo cara a cara, y pues vamos a ver de qué cuero salen más correas, y lo mejor de todo, que la gente en Costa Rica vea lo que es la verdadera lucha libre mexicana. Y que eso lo hablaba con él, de hecho, lo que significa la lucha libre en México, ¿verdad? Y bueno, hablamos incluso de eso, esa rivalidad desde sus papás, que ahora la le dan ustedes, y que están haciendo una leyenda nueva incluso, ¿verdad? Y lo que significa la lucha libre en México, que aquí en Costa Rica está creciendo, ojalá llegáramos al mismo nivel, cerca por lo menos de lo que significa en México. Estaría súper bien, precisamente por eso Víctor y Rafa, los promotores que hicieron lucha libre Costa Rica, ellos están levantando este negocio, están levantando lo que es la lucha libre aquí en Costa Rica, alternando con luchadores de México, Panamá, Guatemala, y contra costarricenses, levantando este negocio. Y la gente, las veces que yo he venido, la gente ha respondido de gran manera a la lucha libre, y pues mañana esperemos un gran éxito, mañana esperamos un gran lleno, y pues dando todo lo mejor, por eso venimos desde tan lejos a representar a nuestro país, principalmente, a representar la lucha libre mexicana con la lucha libre costarricense. Sí, invitarlos porque mañana va a ser un gran espectáculo, lo que vamos a tener desde las 5 de la tarde, desde las 3, lógicamente, se puede llegar, la entrada incluso en gradas es gratis, así es que la invitación es para que se lleguen, el espectáculo realmente está garantizado, lo que se va a mostrar de ustedes encima del ring, pero todo el espectáculo que encierra realmente vale la pena ir. Así es, vamos a demostrar el todo por el todo, como bien lo dijo, gradas es gratis, y a gente que quiera adquirir su boleto en general, bueno, ahí ya es un costo diferente, más sin embargo, disfrutar la lucha libre, levantar este negocio de la lucha libre aquí en Costa Rica, y que también esté popularizado como lo es en México. En México, ¿qué tal ha sido la experiencia suya? Por ahí conversábamos con Fernando, servidor, he estado en 7 países diferentes, ya he estado con esta, es la cuarta vez que estoy en Costa Rica, ya van varias veces que voy a Guatemala, como 20, de todo Estados Unidos han sido como 50 veces que he estado en Estados Unidos, está en Reino Unido, Canadá, Japón, este, y bueno, toda la República Mexicana, pero Costa Rica es un país el cual yo me siento muy contento de regresar, la gente me ha adoptado como si fuera de casa, y pues hay gran movimiento aquí en Costa Rica, en México hay gran movimiento de lucha, hemos estado haciendo gran campaña en México, y pues este año demostrando que fui de los mejores luchadores del año 2022, y vamos con todo. Perfecto, invitarlos de verdad para que mañana asistan, para que vean este espectáculo.